Arauca y el Llama están con la Universidad de Santander UDEC, mi universidad, tu universidad. El Colegio Gabriel García Márquez de Arauquita está con la Universidad de Santander UDEC, mi universidad, tu universidad. Mi Escuela Normal Superior de Arauca está con la Universidad de Santander UDEC, mi universidad, tu universidad. El Colegio Santo Domingo Sabio Arauca está con la Universidad de Santander UDEC, mi universidad, tu universidad. Soy Dana La Torre del Colegio de la Enseñanza Arauca y estoy con la Universidad de Santander UDEC, mi universidad, tu universidad. Mi nombre es Yoliri Dayana Pérez Roles, del grado 11, y soy alumna de la institución educativa Simón Bolívar de Arauca. Estoy con la Universidad de Santander UDEC, mi universidad, tu universidad. Todo el Llano y Arauquita está con la Universidad de Santander UDEC, mi universidad, tu universidad. Mi universidad, tu universidad.